Bueno, ¿podría explicarme qué es lo que le pasa a su hija? Pues mira, que últimamente se está comportando de una forma muy extraña, todos los días dando vueltas por la casa y se comporta como una loca, hablando en inglés, diciendo cosas que no entendemos el resto de la familia, hablando de un tal Ulises, que no sabemos quién es, y la verdad es que está siendo todo muy raro. ¿Y su hija se llama? Se llama Pequeña Mónica. Pequeña Mónica, vale. ¿Me has dicho que le ocurre desde cuándo? Desde junio, desde que terminaron los exámenes. Vale, te explico. Yo la voy a hacer pasar y le voy a hacer varias preguntas, ¿vale? A ver cómo reacciona y qué me cuenta a mí. Vale. Pequeña Mónica, ¿puedes pasar, por favor? Hola, Mónica. Hola, ¿cómo te encuentras, Mónica? A very short space of time through very short time's space. ¿No veis? ¿No veis? Es que está donde, ¿diciendo con pedida? Sí. Entonces, ¿terminaste de leer Penélope? Yes. Es un caso muy común. Diole Ulises con Ricardo Navarrete. Hola. He estado hablando con su hija y tranquilo, ¿eh? El caso no es tan difícil como parece. ¿De verdad? ¿Usted cree? Pero mírala, si está loca. Jingle, 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 jingle. De acuerdo, vamos a necesitar terapia de choque. Yes. 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 Molly. Hola Hi Hola